Hola chicos, ¿cómo están? ¿Le ves súper todo bien? Mira, aquí estamos una vez más en vuelo azul y bueno, nos están atacando otra vez y pues vamos a verificar qué pasó aquí Estos locos que se están acercando hasta mi casa Oye, no me pueden levantar, más temprano de lo normal Pero no importa, para nada, para nada, para nada A ver qué es lo que es, si logre farmear algo pues Ayer farmeo bastante, creo que es suficiente Uy, quita, 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 señor No, maldita sea Por aquí no, por aquí, epa, 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 epa Listo, ahora todo y nos vemos ahorita pues Bueno, listico pues, listico, listico, listico Vamos entonces a ver qué es lo que nos toca hoy Tenemos esta, un bosque seco, ya saben que esta es 9-14 Y tenemos esta otra en tierras altas Ok, todavía no han dicho a qué fecha van a colocar la actualización O sea, no han funcionado todavía nada aún Más o menos por ahí van los tiros Eh, miren la cantidad de carbón que tengo todavía A ver qué sacas carbón, muy desgraciado Aquí vemos que Ya tengo las cosas aquí listas Si tengo que reparar algunas armas todavía Que te tengo una ahí Más esta A ver Yo reparé la gran cantidad Lo que creo que reparar ahorita son las armaduras Estas son las que serían Algunas que tengo por ahí dañadas Casi todas Creo que el cañón de pruebas se quita gran parte de estos Acá 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 Botas Lecheras Hay de todo, de todo un poco Me supongo Estoy jodido O sea, no es fácil Mantener el El Está demasiado fritado Me acerco Acá Es que Aquí tú quieras Reparar la gran mayoría de las cosas O Cercando Es que Está demasiado Me acerco poco a poco, por lo menos aquí, me damos cuenta que tengo 73 lingotes y me quedaron que un poquito romano, para completar aquí serían 15 lingotes, 15 emparejadas con estos, serían 10 aquí, 10 aquí, 1, 2, 3, y 10 aquí, ok, el que me quedo para hacer dos muros, en realidad sería una pared, piso, ya, hay una pared, bueno, aquí me alcanzo, a ver, ya, 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 no lo completé yo con la cuestión del farmeo más, la que me dio el cañón de prueba, parece que ya, gargallar casi, no falta nada más esta parte, carísimo, cabines carísimos, pero esto, yo lo que me quedo aquí, ah, incluso los que tengo aquí son unos clavitos ahí, tal vez siempre pongo unas pistolas de clavo, si pongo clavo, vamos a hacer 10, 10, ok, hicimos 6, no sé por qué medio, ese número, pero más que estoy, algo así creo que no tengo, eh, creo que eso no me va a alcanzar, me dio y medio, vamos a hacer una, vamos a agarrar entonces otra, y acá, y acá, esta es la que me la traje, listo, calixto, perfecto, les gustaba comprar otro, como esto, otro, estos tubos, pero no me alcanzo la, como esto, estos tubos inusuales, pero quizás los pueda comprar todavía, lo que pasa es que voy a perder 100, bien, y entonces, otro, al par de, por otro, fin, para acá primero, o para allá, o para arriba, el viaje, el viaje, el viaje, el viaje, vamos por este dicho, primero, tun 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 tun, llegamos, ahí creo que tenemos 50, los que nos tocó hoy del día, así, así, entonces, a va, vamos a que a la espera de lo que nos llega, a decidir el goeslam o que no pero todavía por ahí había un una especie de boceto que colocaron de unas armas nuevas que van a salir bastante cómicas por cierto pero no sé si se viera que son como recicladas son armas recicladas con otros colores es que pasa que no crean armas nuevas donde no sé que si son armas ojo son armas nuevas pues tienen otras propiedades pero son los mismos diseños ay 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 venga le iba a meter un pepazo estaba tan confiado me traigo el meto para gastarlo siempre me traigo un scoffill y yo bueno voy a dejarle el gasto ya porque el chico está como cerquita aquí se va a volver y me va a pegar un pepazo desgadito que rico que tengo suerte a ver si tengo suerte me va a pegar lo máximo posible ay 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 es que si así que tiré un poquito la tenía un poquito más velocidad lo dejó loco yo creo que las armaduras se basan más que todo en las botas y el sombrero porque la pechera se ponen a ver no me gustaría hacer un día español de pruebas con nada más con la pechera y el y la la botas y el sombrero para alzame en una tanda así de semanal que solo pechera y sombrero porque claro vas a gastar un pelito más de vida pero vas a gastar menos menos armaduras yo hablando de la ropa blindada o sea te puedes palmear una zona donde solamente uses eso te gastas tantos recursos incluso te puedes usar las botas solas de armaduras nivel 1 no pasa nada es como escapar y que te cubre es buena es buena señal pero lo importante es como moverte más rápido mientras no te muevas hay más posibilidad de escapar mira el color de aquí yo estoy tranquilo pero súper rápido no le doy chance que me vea tiene mejor movimiento en toda el área y este me vio el color de un lado el color de un lado esto es muy grande y un lado es más fácil un adulto aquí estamos tómito tú tu el ma la lema nivel 5, es la lema que me regalaron en comprensión, yo creo que a todo el mundo le dieron una creo que es la cantidad de cosas que me quitaron me acuerdo yo porque yo tenía bastante recetas, sabes lo valioso que son esos pescados coño ya vea no usé para ver qué tal llegamos y se caiga como no joda como 5 anuncios y control coco, vamos a ver si por fin me sale un aparejo aquí, pues venga suerte por si me sale un aparejo aquí bueno, no firme que no está nada mal, que nivel salió, que nivel 2 está bien, está bien, está bien es que llame yo la ropa nevada por si acabas, mire tío ya no la toda pues a ver, es de poco llevarme la manzanilla, me estaban preguntando por qué me llevaba yo las ruedas mira la rueda, me pasa es que yo tengo siempre tengo como quien dice una cantidad de esos recursos que salen en el mapa y ruedas y esas cosas, mira ruedas, ehm, aromas, riendas, todas esas cosas porque uno no sabe si de repente vuelan un real a lo que era y necesitamos construir un otro carromoto o mejorar el carromoto o sea así eso uno tiene como que reserva esos recursos, me pasa de las siguientes veces que he jugado y borro las cosas y entonces después las necesita o las reemplazan por nuevos recursos y por ende con esto se dan compensaciones no quiere decir que te va a poner esta tercera recoger toda la basura que existe ahí están las lámparas que al futuro puede que funcionen para algo, incluso hubo un tiempo que salían muchos entonces no sé para que vayan a servir en el futuro vayan a representar por las antorchas vayan a poner las antorchas por las lámparas de manos ah entonces tú dices bueno pero como tiene lógica es lógica, no sé que yo ya vaya es que hoy vamos a morirte si no pa el coño que aquí no hay más nada a ver entonces es cuestión de esto voy a guardarlas por si acaso voy a guardarlas pero si no tienen espacio no si ya tienen carromoto si ya tienen caballo si ya tienen caballo ya sé si se te hace incómodo tener eso ahí pues quito esa o sea no pasa nada pero mientras no lo tenga pues obviamente no lo vas a botar entonces yo borre un poco de rienda borre un poco de grida borre un poco de estrio pero tengo un coño de armadura y que las quiero borrar toda esa vaina y crearme toda la armadura completa pero después me puse a ver coño crearla me cuesta tantos romblones tan tan nada más crearte una armadura delicia wow una pepita sin irte a ojo sin irte a a farmear sin irte a farmear muchos recursos así sin irte a al cañón de prueba te inventando huevos aquí te cuesta bueno reparar a te cuesta 2 te cuesta 1 te cuesta 2 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 la vaina no es eso la vaina no es eso la vaina es que no haya donde meterla si borras todo pues obviamente es de comida si los consigo los mas de tu si los consigo los mas de tu estos son están todos mis manos ¿quién es? vamos eh un poco de gente vale yna ahí listo si Ese no era, a ver que atrás, lo sabemos, está por aquí, si no está bueno, está bueno, este lince no, este está tiroteado, no tiroteo, si, 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 si ¿Aquí está? Así para que yo lo ayude Listo Ok, cambiamos el capito, lo voy a ver que está roto Listo, 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 listo Estas misiones, bueno, estas las agarró porque él tenía bastante comida y no sé Como yo no soy de estar recogiendo, de estar cocinando mucho, lo que hago es este arroz, lo pongo ahí, si voy a salmear me los llevo Y ese se crea creo que con avena, es coño, costoso hacerlo Pero si, si ven que, por ejemplo, si quieren hacerlo, o sea, si les cuesta más barato reparar las cosas, pues reparenlas Pues las armaduras, yo porque, yo lo que hago es eso, sí, y pues recoleta recursos, ya saben, solamente vayan a optar lo que no Es necesario, no se pongan acá, llevándose porquería Ah, ya yo estaba así, coño Voy a llenar el carro moto full de hierro Me traje 500 hierro A 500, 500 menos de hierro Espera, no venga, me traje, yo dije no A ver, rega, que pa llavar, me dicen que están aquí No, no maté el piso Siempre, siempre queda No me pago No me pago 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 No me pago no tocó no pica ahí como para no dejar no sé si gastarla, ¿sabes? vale la pena ah, me voy a gastar esto aquí era difícil está bien anda un poco que ya la trae no sé qué cosas buenas no hay está bueno, a veces me callan la boca está bien está bien, está bien está bien hay varios es que el glicerol es más válido que cualquier cosa porque es lo que más es la cosa que más jodida está acá está bien como si matara cuatro osos es un tipo de armas está bien cazar en buenas cosas bueno, el chiste es que entonces lo que vamos a recolectar es tablones, troncos traten de guardar un poquito de avena para el evento porque si va a haber recorridos largos de misiones cosas así tengamos como como resolver o solventar este tipo de casos y y es lo que más jode pues los viajes los viajes de traslado que de repente son los bosques recuérdese que son los lugares donde posiblemente haya huevos de pascua no me vayan a decir que la van a colocar en la cueva porque si supuestamente la tipa está aquí en la ciudad pues los recursos se van a respalcir por toda la zona difícil o toda la zona central pero no creo que sea en lugares fáciles de repente busquen donde están los malos los conejos donde están los conejos salen más que todo bosque de nevado bueno en zona nevado es que están en todos lados o sea si se pone a venta está en bosque denso pero si me han salido bastantes conejos por todos lados entonces no sé si se da incluso en la misma ciudad escondidos muy 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 dentro de la ciudad o pues en toda parte del mapa pero si veo que se da en los bosques lo que sea donde va a ser ay no es esta mierda el juego es como donde más o menos van los tiros ahí pone eso tenemos el paso no pasa nada ya está bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse no se han suscrito comenten y compartan los seguimos acumulando tengo unos cuantos de esto y unos cuantos de esta ya sé que unos cuantos pero unos cuantos de esta y bueno opino 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 es un gran saludazo puedes ir hasta luego